Hoy se aprobaron distintos proyectos importantes, uno que destaco, que se aprobó en segunda vuelta, que es el proyecto del cambio del Código Penal, que instuye la prisión preventiva para las personas que hayan cometido delitos contra la violencia de género. Creo que ese es un proyecto importantísimo que va a cambiar y modificar este código en la provincia de Río Negro y que esperamos que justamente se haga cumplir y que la justicia pueda meter preso claramente a las personas que ejerzan violencia hacia las mujeres. Eso por un lado, quiero destacar el proyecto del Bloque del Frente de Todos, de Facundo Montesino Darda y José Luis Berro, que es la adhesión al proyecto de ley de educación ambiental de Ley Yolanda, que es justamente educación ambiental para los tres poderes del Estado, que esto es muy importante, es más hoy en día toda la cuestión ambiental, tanto en nuestra provincia como en el resto del país. Y por el otro lado, otro de los proyectos importantes que aprobamos hoy, en primera vuelta, que tiene que ver con la actualización de los pensionados y retirados de la policía, 160 personas se van a ver beneficiados con esta aprobación de esta ley, donde establece un mínimo piso para los retirados y los pensionados de 31.000 pesos, ellos estaban cobrando a la fecha entre 8.000 y 10.000 pesos, así que ese es un avance importantísimo para los retirados y pensionados de la policía y por supuesto seguiremos trabajando en diferentes puntos que hemos planteado sobre esta ley, que si bien creemos que es un paso importante, aún sigue habiendo temas para discutir.